En este viernes 12, prácticamente ya en el inicio del fin de semana largo, vamos a tener mucha nubosidad en la jornada del día de hoy, pero esta nubosidad, como yo le estaba comentando, que está bien alta en la atmósfera, que no genera ningún tipo de precipitación. Lo único que hace es impedir un poquito la llegada de los rayos del sol a la superficie. No va a generar ningún tipo de inconvenientes, así que vamos a tener condiciones de tiempo bueno a lo largo de la jornada del día de hoy. Lo que sí, el viento va a estar en el sector noreste, se puede intensificar un poquito en el horario de la siesta, y esto va a estar generando el aumento de temperatura, que ya lo empezamos a sentir desde el comienzo de la mañana. Tuvimos una mínima cercana a 10, la temperatura esperada para las 9 de la mañana va a ser de 13 grados centígrados, la máxima esperada para las 4 de la tarde va a ser de 24, 3 grados, al menos 3 o 4 grados más que lo que estuvo sucediendo ayer. Y así la noche con tiempo bueno, cielo parcialmente nublado, viento noreste y una temperatura de 18 grados centígrados para las 22 horas del día de hoy. Así que condiciones de tiempo bueno para poder disfrutar de este viernes, que ya estamos a mitad de agosto. Vamos a ver ahora qué va a suceder mañana, sábado 13, condiciones de tiempo bueno, nuevamente una nubosidad que va a estar en descenso a lo largo de toda la jornada del día de hoy, pero nubosidad que no va a generar mal tiempo. Cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y algo nublado por la noche. El viento va a seguir del sector noreste y también vamos a tener una intensificación del viento en horario de la siesta y así a la noche va a rotar levemente el viento y se va a posicionar del sector este. Con respecto a las temperaturas, seguimos con temperaturas en aumento mínimas de 12, cerca a las 7 de la mañana, máximas de 27, temperaturas muy agradables, bastante alta diría también incluso para esta época del año, 27 grados de máxima para mañana y 21 grados de temperatura hacia las 10 de la noche del día sábado. Así que a lo que están planeando qué hacer el sábado por la noche, las condiciones del tiempo y las temperaturas van a acompañar porque incluso va a ser un poquito de calor a esa altura de la noche. Vamos a ver ahora qué va a suceder el día domingo. Atención con el día domingo porque se empieza a producirse el cambio en las condiciones de tiempo. Vamos a tener cielo parcialmente nublado por la mañana con el viento del sector noreste. La nubosidad va a ir en aumento a lo largo de todo el día, cielo nublado por la tarde con el viento del sector norte y hacia la noche hay una baja probabilidad de ocurrencia de precipitaciones con el cielo completamente cubierto. Son precipitaciones de invierno, no se esperan tiempos severos, no se esperan lluvias intensas ni tormentas eléctricas. Lo que se espera es que esta nubosidad que se presente el día domingo por la tarde pueda generar algunas precipitaciones intermitentes y leves hacia las últimas horas del día domingo. En cuanto a la temperatura, fíjense la mínima del día domingo, cerca de 18 grados centígrados. Ayer teníamos 5 grados de mínima y el domingo esperamos tener 18 grados de temperatura hacia las 7 de la mañana. Mucho cambio y temperaturas relativamente altas para esta época del año. La máxima del día domingo, a pesar de que vamos a tener mucha cobertura nubosa, va a ser de 30 grados centígrados principalmente debido al viento del sector norte y hacia la noche vamos a tener un descenso brusco de temperatura que vamos a tener una temperatura cercana a los 16 grados centígrados cuando empiecen las precipitaciones. Vamos a ver ahora qué va a ser el día lunes. Vamos a tener condiciones de inestabilidad todavía en la ciudad de Resistencia. El lunes feriado vamos a estar acompañándolo acá desde nuestro informativo, pero vamos a tener el acompañamiento de nubosidad durante toda la madrugada. Durante la mañana, cielo nublado con probabilidad de que ocurran algunas precipitaciones todavía débiles. Sí, no vamos a tener tiempo severo, pero sí vamos a tener la presencia de nubosidad y de algunas precipitaciones. Cielo nublado con probabilidad de lluvias entonces para el día lunes con una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Hacia la noche, perdón, hacia la tarde nublado con probabilidad de lluvias y un descenso brusco de la máxima, 24 grados de máxima todavía, algo cálido pero mucho menor que el día anterior. Y hacia la noche, cielo parcialmente nublado con el ingreso del viento sur que se va a estar dando por la tarde del día lunes y va a generar un descenso demasiado pronunciado. La temperatura que va a generar unas temperaturas de 14 grados centígrados hacia las 10 de la noche del día lunes que ahí sí ya el cambio de tiempo vamos a tener un poco más marcado.